Noticias en tiempo real. La Primera Dama de la República, Gabriela de Bukele, pone en alto el nombre de El Salvador, representando a todos los salvadoreños. Habrá llegado el momento cuando quisiera presentar una huésped muy especial que ha sido defensora permanente para los derechos del niño y su bienestar. Acompáñenme en extender una bienvenida a la Primera Dama de El Salvador, Su Excelencia, Señora Gabriela de Bukele. Su dedicación y pasión por mejorar las vidas de niños en El Salvador y más allá nos inspiran. Tiene la palabra, Señora. Representantes permanentes del Día Internacional del Juego, Excelencias y distinguidos delegados, Director de la UNICEF, Catherine Russell, estimados amigos. Como psicólogo y trabajadora en educación de la temprana infancia, el juego es algo como una piedra angular. Es un honor estar ante ustedes para celebrar el primer Día Internacional del Juego. El Salvador reconoce el juego como un catalizador fundamental para que el niño alcance su potencial de desarrollo desde una edad temprana. El juego, esta actividad, sirve como una modalidad primaria para aprender. Cultiva las destrezas sociales, adopta la felicidad y espontaneidad y fomenta la resiliencia y adaptación. Uno puede jugar en cualquier lugar, en cualquier momento y con cualquier cosa. El juego dista de ser solamente un pasatiempo. Durante décadas, los salvadoreños vivían en temor debido a lo que afectaba a nuestro país. Los niños estaban deprivados del poder de juego. Y el disfrute de salir afuera, montar una bicicleta, jugar al escondite, con los vecinos, volar un papagayos o saltar a la cuerda. Porque los espacios públicos eran tomados por las pandillas. Las cosas ordinarias, cosas que damos por sentado. Pero en El Salvador, la violencia no permitió que esto se diese. Bajo el liderazgo del presidente Bukele, hemos trabajado incansablemente para transformar esta realidad. Hoy día, tenemos un El Salvador pacífico, a salvo, donde los niños pueden jugar libremente. Por lo tanto, hemos emprendido una misión para darle importancia al juego en un marco social, lanzando la Estrategia Nacional de Juego, Juguemos Juntos, Let's Play Together. Esta estrategia quiere crear condiciones para el niño salvadoreño para que disfrute el juego como un derecho fundamental y como un factor esencial para su desarrollo y aprendizaje, exaltado en la Convención de los Derechos del Niño y la Ley del Crecer Juntos del Salvador. Integrando la importancia del juego en todos los sectores, incluyendo la educación, el cuidado, la salud, protección especial, familia y sociedad. Aseguramos que los niños puedan experimentar el juego donde quiera que vayan. Este enfoque integral incluye reformas basándonos a aprendizaje basado en el juego, en centros de salud, intervenciones, en espacios culturales y comunitarios para fomentar el juego. El Salvador se convierte ahora en un país amigable para el niño. Transformemos juntos los espacios públicos como la biblioteca pública que está abierta 24 horas al día y bibliotecas itinerantes para bebés. Ahora los salvadoreños pueden disfrutar el juego en cualquier lugar, en cualquier momento, con festivales internacionales y nacionales para los niños y sus familias. El domingo celebramos el Día Internacional del Juego con nuestros niños salvadoreños aquí en Nueva York. En El Salvador creemos firmemente el poder transformador del juego y sus beneficios tanto para los niños y adultos. Es por eso que el 8 de octubre del año pasado lo declaramos como el Día Nacional del Juego, con mucho orgullo. Sin embargo, reconocemos que nuestros esfuerzos deben ir más allá de las fronteras nacionales. El juego sirve como un idioma universal que transciende las barreras culturales, fomentando la unidad y comprensión entre comunidades diversas. Con una perspectiva global en mente colaboramos juntos con Bulgaria, Jamaica, Kenia, Luxemburgo y Vietnam para trabajar para la declaración de un Día Internacional del Juego por las Naciones Unidas. Nuestro objetivo es convertir este día en una celebración mundial, fomentando que más países de las Naciones Unidas puedan integrar el juego como un elemento fundamental en el desarrollo del niño en sus políticas. El Salvador aceptó el desafío y hoy jugamos en todo el mundo para demostrar todos los beneficios del juego. Juntos, por medio del acto profundo del juego, podemos crear un futuro mejor para todos los niños, para que cada niño alcance su potencial máximo. Juguemos juntos. Gracias. Realmente hoy es un día sumamente importante. Hoy, martes 11 de junio, se celebra por primera vez el Día Internacional del Juego ante la ONU. Es importante reconocer la importancia que tiene el juego en nuestros niños y niñas, pues el juego no solamente se refiere a diversión, sino que el juego en la infancia se convierte en una herramienta muy poderosa para ayudar al desarrollo integral de nuestros niños y niñas. De verdad que nos llena de mucho orgullo ver que este tipo de iniciativas ha trascendido las fronteras del Salvador y es que debemos recordar que el año pasado, justamente en la fecha del 8 de octubre, decretamos dentro de esta Asamblea Legislativa que se declarara el Día Nacional del Juego a iniciativa de una mujer que ha demostrado con hechos el compromiso que tiene por impulsar políticas públicas, por impulsar leyes y por impulsar estrategias que vayan encaminadas en mejorar la vida de nuestros niños y niñas del Salvador. Esa mujer es nuestra primera dama, Gabriela de Bukele, a quien yo quiero enviarle de verdad mis sinceras felicitaciones por todo el trabajo que ha realizado. Sé que esta mañana pues ella se encuentra en la ONU justamente celebrando esta iniciativa que nació en su corazón y que ella misma lideró y fue acompañada por otros países para que hoy justamente se celebre este día tan importante. Y es que también yo como madre reconozco la importancia que tiene el juego en nuestros niños y niñas, ya que es gracias al juego que se desarrolla el aprendizaje cognitivo, sensorial, y además también se crea en nuestros niños y niñas, se desarrollan dones como la resiliencia, como la creatividad, como la imaginación y hace que nuestros niños y niñas sean personas en el futuro más, con mucha más confianza, con mucha más autoestima. Sin duda alguna, de verdad me llena de mucho orgullo ver el país que estamos transformando, que todos y todas estamos formando parte de estas grandes transformaciones, desde el presidente de la república, desde su esposa, la primera dama Gabriela de Bukele, desde esta asamblea legislativa, por supuesto que siempre hemos estado acompañando todas esas iniciativas y esas leyes que han impactado de forma tan positiva en la vida de nuestros niños y niñas, como lo es la ley Crecer Juntos, que cabe recalcar que es el primer marco normativo que contempla el término de primera infancia y que también reconoce al juego como un derecho fundamental de nuestra niñez. Quiero también destacar que nuestros niños, niñas y jóvenes hoy en día gozan de un país en total seguridad y esto significa que ellos pueden disfrutar de los espacios públicos que antes difícilmente podían hacerlo. Y es justamente que quiero aprovechar, presidente, con su permiso a invitar a todas las mamás y papás a que esta tarde puedan asistir al festival que se está llevando a cabo en honor al Día Internacional del Juego que se realizará a partir de las 2 de la tarde hasta las 6 en el Jardín Centroamérica, ubicado en el Centro Histórico de San Salvador. Así que un mensaje muy especial para las madres y padres salvadoreños a que apoyemos a nuestros hijos, a que contribuyamos desde nuestra labor como padres y madres para que ellos puedan tener una infancia, una niñez y una adolescencia sana, felices y que ellos puedan alcanzar el máximo de su desarrollo. Así que están todos invitados esta tarde, recuerden, de 2 a 6 de la tarde en el Jardín Centroamérica, en el Centro Histórico de San Salvador. Muchísimas gracias, presidente. Hoy vamos a hacer un pronunciamiento por el Día Internacional del Juego, pero vamos a ver el contexto de este día. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño consolidó el juego como un derecho fundamental para todos los niños y niñas en su artículo 31. Nosotros, comprometidos con garantizar el bienestar y el respeto a los derechos de la primera infancia, niñez y adolescencia, en El Salvador, nombramos el 8 de octubre del 2023 y en adelante como el Día Nacional del Juego. Sin embargo, nuestra primera dama, Gabriela de Bukele, no se quedó solamente con el nombramiento de un Día Nacional, sino que fue a Naciones Unidas e hizo un lobby internacional para que se unieran varios países del mundo y apoyaran la creación de un Día Internacional del Juego. Y es así como, desde el día de ayer, se desarrollan en Naciones Unidas, en Nueva York, diferentes actividades. El 9 de junio, porque todo niño cuenta y cada niña importa, el Despacho de la Primera Dama y la Casa de Lula, que es un programa nacional hecha por y para los niños salvadoreños, han estado conviviendo con diferentes niñas y niños de comunidades de salvadoreños en el exterior, con el objetivo de que toda la diáspora y sus hijos conozcan y practiquen los juegos tradicionales de nuestro país. El día de ayer, también, la primera dama estuvo mostrando parte de los juegos tradicionales del Salvador a los estudiantes de primera infancia de la Escuela Internacional de Naciones Unidas. Y en esta actividad, también participó la Casa de Lula como la Embajadora Nacional del Juego del Salvador. El día de hoy, la primera dama, en unos momentos, si no es que ya inició, estará brindando unas palabras en el cierre de la primera celebración del Día Internacional del Juego en Naciones Unidas. Y allí expondrá la importancia del juego y de su implementación en nuestro país. El evento, además, va a contar con panelistas como la directora ejecutiva de UNICEF, Katherine Russell, y representantes de UNESCO Lego, entre otros. Pero, además, como dijo la primera dama, El Salvador está cambiando y lo está haciendo desde un inicio, con una visión clara para el desarrollo integral de nuestras futuras generaciones. El compromiso es que no vamos a permitir que se pierda ni una sola generación más. En El Salvador, al contrario del mundo, estamos abriendo las puertas y las niñas y los niños ahora pueden jugar libres en la calle. Prueba de eso es que, como ya lo dijeron mis colegas diputados, el día de hoy, en una hora, a partir de las 2 de la tarde, en el nuevo Jardín Centroamérica, a la par de la Biblioteca Nacional, a un costado entre la Biblioteca Nacional y el Palacio Nacional, en el Centro Histórico de El Salvador, ese lugar que hace unos años fue uno de los lugares más peligrosos de nuestro país, ahora es uno de los más seguros. Y ahí, de 2 a 6 de la tarde, se estarán realizando diferentes actividades familiares dedicadas a la primera infancia y a la niñez salvadoreña para celebrar el Día Internacional del Juego. Además, recuerden que nosotros, esta Asamblea Legislativa aprobó, bueno, la gestión anterior, aprobó la Ley Crecer Juntos, que obliga a las instituciones del Estado a destinar recursos en favor de la primera infancia, la niñez y la adolescencia, promoviendo así el desarrollo de acciones como el juego, que contribuyen al desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes. Pero además, esto no solamente se queda como una obligación. Cada vacación, cada actividad está pensada siempre para dedicarla a las niñas, a los niños, y por primera vez, la primera infancia tiene un lugar especial. Ya El Salvador no pierde a los niños desde los 0 hasta los 7 años, sino que está siempre pendiente de ellas y de sus madres y de sus familias, que es lo más importante. Asimismo, garantizamos el cumplimiento del derecho al juego. En El Salvador, como pocos países del mundo y de la región, contamos con una estrategia nacional del juego que se llama Juguemos Juntos, y un día nacional, y ahora el que estamos celebrando, el internacional. Somos el único país que desarrollamos acciones de manera integral, desde salud, educación, la protección de la familia, y por supuesto, el estado de bienestar. Así que, sin más, yo quiero felicitar, por supuesto, a nuestra primera dama, Gabriela de Bukele, la mejor primera dama que ha tenido este país, pero sobre todo, también animar a las familias salvadoreñas para que no dejemos que los niños estén encerrados. Salgamos con ellos a disfrutar de las actividades culturales, educativas y recreativas que ofrece nuestro país, ahora que por primera vez podemos vivir con seguridad, verdadera paz y libertad. Muchas gracias, señor presidente. No habiendo más solicitudes para el uso de la palabra, se somete a votación el fondo de lo solicitado en la pieza que ha sido discutida. Quienes estén de acuerdo, favor votar. Se cierra la votación. Con 60 votos a favor, queda aprobado el fondo de lo solicitado. Gracias por visitar nuestro canal. No olvides suscribirte, darle like y compartir este video. ¡Gracias!